Gracias Señor, gracias Jesús, solo por tu gracia, por tu amor Espíritu Santo Te adoramos Hoy más que nunca Señor, yo te amo Hoy más que nunca Señor, te necesito Hoy más que nunca Señor, quiero decirte Que te amo hoy, hoy más que nunca mi Señor Hoy más que nunca Señor, yo te amo Hoy más que nunca Señor, yo te necesito Hoy más que nunca Señor, quiero decirte Que te amo hoy, hoy más que nunca mi Señor Te cantaré mi Señor, te adoraré mi Jesús, te seguiré mi Señor con el corazón Te cantaré mi Señor, te adoraré mi Jesús, te seguiré mi Señor con el corazón Gracias Señor, hoy más que nunca Señor, yo te amo Hoy más que nunca Señor, te necesito cada día en mi vida Hoy más que nunca Señor, yo te amo Hoy más que nunca Señor, te necesito Hoy más que nunca Señor, quiero decirte Que te amo hoy, hoy más que nunca mi Señor Hoy más que nunca Señor, te necesito Hoy más que nunca Señor, quiero decirte Que te amo hoy, hoy más que nunca mi Señor Te cantaré mi Señor, te adoraré mi Jesús, te seguiré mi Señor con el corazón Te cantaré mi Señor, te adoraré mi Jesús, te seguiré mi Señor con el corazón Y mi Señor, te adoraré mi Jesús, te adoraré mi Jesús, te adoraré, mi Jesús, te adoraré mi Él Ayúdanos Señor, y para seguir adelante Ayúdanos Señor y para seguir tus pasos Cada día Señor Aleluya Aleluya Gracias.